...entrevistando al procurador responsable de la lucha contra la corrupción, Amado Enco, que nos ha informado respecto de la audiencia de ayer relativa al juez prófugo César Inostrosa. ¿Previsión posible sobre el tiempo que tomará traerlo de vuelta a nuestro país? Fíjese, en realidad quiero ser muy conservador y responsable con los plazos que pueda decir, porque hay toda una expectativa, por supuesto nosotros tenemos todo el interés de que sea en el plazo más corto posible, pero la experiencia en las extradiciones nos indican de que estos casos son bastante, digamos, perentorios. Menos de un año es difícil conseguir una extradición. Todo va a depender en realidad de la participación que puedan cumplir todos los agentes encargados en el trámite del mismo. De acuerdo a las normas españolas, una vez que la solicitud de extradición ingrese a fuero judicial español, prevén ellos un plazo, según una ley específica que regule el tema de la extradición, de un plazo de 40 días adicionales. Entonces, ese sería el plazo que las autoridades judiciales españolas podrían eventualmente pronunciarse sobre la extradición. Olvidemos que allá también opera la segunda instancia, así que lo que se resume en primera instancia va a tener que ser seguramente materia de impugnación por cualquiera de las partes, ya sea por el Estado peruano o por el requerido. Otros temas que usted tiene bajo su responsabilidad es el llamado Mamani Videos. Ha tenido lugar hace ocho meses y no se avanza mucho. Sí, en realidad, insisto nuevamente, ante la primera pregunta que nos formulaban sobre el tema de los tiempos en la administración de justicia, es común esto, ¿no? Recordarán allí que por parte de la Procuraduría también hubo dos denuncias contundentes, porque las evidencias estaban allí. En la segunda es una denuncia en la que involucramos a funcionarios, altos funcionarios del Ejecutivo, estaba el mismo señor Pedro Pablo Kuczynski, como la persona que concedió el indulto, ¿no es cierto? Y los ministros que participaron en la gestión del indulto. Y del otro lado, los congresistas que, a cambio de un voto favorable al pedido de vacancia, habrían solicitado una serie de ventajas políticas personales. Entonces, estas denuncias están avanzando en el Ministerio Público, es verdad, pero también, digamos, de manera muy lenta. Están en la fase de toma de declaraciones, pero sí está moviéndose el expediente, ¿no? Y el otro caso que es escandaloso por su gravedad intrínseca y por el tiempo que viene demorando es el de las cuentas que todavía Vladimir Montesinos tiene en Suiza. Se habla de más de 100 millones de dólares que manifiestamente han sido robados a los pobres del Perú. ¿Cómo es posible que, habiendo sido condenado acá y habiendo tomado nota de esa realidad la justicia suiza, hasta el momento, 17 años después de los hechos, no se autorice a que esa plata sea repatriada a nuestro país? Recordarán, en realidad, buena parte del dinero que se le fue incautado a Montesinos en Suiza fue en su momento repatriado, ¿no?, por actuaciones de la Procuraduría y del Ministerio Público, ¿no? Eso se incorporó luego a los fondos del FEDADOI que se creó en aquel entonces. En este momento lo que existe son dos sentencias ganadas en instancias judiciales en Suiza y Luxemburgo de cuentas relacionadas a Montesinos Torres que ordenan la entrega de los fondos al Estado peruano que superan los 15 millones de soles, ¿no? 15 millones. 15 millones de soles que está pendiente de ser repatriado. La parte más difícil que demandó varios años, porque estos trámites comenzaron en el año 2011, 2012, concluyeron en el año 2016 y el año 2017, se cerró la instancia judicial en Suiza y Luxemburgo y las sentencias, insisto nuevamente, ordenan que se entregue ese dinero. En marzo del año 2017, el gobierno creó una comisión, un grupo de trabajo multisectorial que lo encabeza Cancillería y lo integran Justicia, quien designó en su momento a Pronavi y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este grupo de trabajo multisectorial tiene el encargo legal de gestionar la repatriación de los fondos. Sería interesante que dicho grupo de trabajo pueda explicar cuáles han sido los inconvenientes que después de haber transcurrido ya más de un año de esta encargatura, hasta el momento todavía no tenemos esos recursos dentro de las cuentas del Estado peruano. Por otra parte, en el informe presentado por Rosa Bartra, ayer ante el Pleno de la Comisión Lava Jato, se hace un jalón de orejas a la acción de los procuradores en varios de los casos que vio la Comisión Lava Jato. ¿Qué tiene que contestar usted sobre eso? Mire, recordarán que mi persona estuvo a cargo del caso Lava Jato durante un mes. En realidad me designaron en diciembre del año 2016 y en el mes de enero se toma la decisión de crear una Procuraduría DOC a quien le asignan la defensa de los intereses del Estado en las diversas investigaciones vinculadas al caso Lava Jato. En consecuencia, creo que corresponde a la Procuraduría DOC dar los descargos respectivos respecto a lo que ha señalado la congresista. Pero, a ver, yo creo que la responsabilidad de qué se hizo, qué no se hizo respecto al tema involucran a varios actores, incluyendo al propio Congreso de la República. Sin duda. Los actos de corrupción de Odebrecht no datan solamente desde el año 2004 a la fecha. Podrían incluso haber actos de corrupción desde la época del señor Alan García. No olvidemos que dicha empresa viene operando desde hace muchísimo tiempo en el Perú. Alan García, primer gobierno. Primer gobierno. Comisión Morales-Bermúdez. ¿Por qué se ha permitido que esta empresa cometa tantos actos de corrupción, genere tremendo perjuicio económico al país y denigre a la institucionalidad democrática, corrompiendo altos funcionarios a presidentes de la República? ¿Dónde estuvieron aquellas personas que tenían que haber hecho también las investigaciones respectivas? Llámese Congreso de la República y llámese también Contraloría, por ejemplo. Entonces, yo creo que si vamos a mirar el pasado, creo que es importante que hagamos un acto de constricción. Quienes estamos llamados a iniciar alguna acción de investigación o de toma de nota de lo que venía ocurriendo con estas obras de infraestructura de gran envergadura que ha desarrollado la empresa. ¿Pero se está haciendo ahora? Por ejemplo, hemos mejorado en el control de las obras. ¿Cómo nos estamos asegurando de que los contratos no sean igual un mamarracho lleno de adendas o algo como lo que ha hecho? Por ejemplo, el alcalde Castañeda, es verdad que lo hizo hace unos años, pero que ahora provoca que la gente le suban el pasaje al metropolitano sin que el Estado pueda defender. O sea, es una de las tantas cosas que no hemos podido controlar y que seguro no estamos en capacidad de seguir controlando de ahora en adelante. Bueno, definitivamente creo que el remesón del caso Lavallato compromete seriamente a las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento para tomar todas las medidas legales necesarias para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. Entiendo que desde el Ejecutivo se viene promoviendo una serie de acciones de políticas públicas para poder introducir, por ejemplo, en los nuevos contratos mecanismos que permitan incorporar cláusulas anticorrupción. Eso me parece, digamos, que es una buena práctica. Mayor control en las contrataciones públicas, el tema de la transparencia de los procesos. Pero insisto nuevamente, estas cosas pueden volver a pasar si es que los encargados de la prevención de la corrupción y los encargados de tomar acciones concretas cuando estas se detectan, digamos, no actúan oportunamente. Señor Amado Enco, tiene mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Hay otros temas que quedan pendientes, como por ejemplo, todavía el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, por cierto, allí yo aprovecho, la Procuraduría va a persistir porque no encontramos razón o fundamento alguno por las cuales el Congreso de la República no ha incorporado, no los ha denunciado a los ex consejeros por la organización criminal. Cuando uno escucha los audios y lee la información que ha copiado la Fiscalía de Crimen Organizado, cae por su propio peso la necesidad de que estos señores respondan ante la justicia por este grave delito. El plan A del señor Inostrosa era evidentemente que el fiscal Chavarri no lo denuncie por organización criminal y lo logró porque Chavarri omitió y ahora nos da la impresión y presumimos que esto ha sido intencional para favorecer al señor Inostrosa. Anteinsistencia de la Procuraduría es que hoy tenemos la posibilidad de repatriarlo por ese delito porque no ha sido el Congreso de la República ni el fiscal de la Nación quienes denunciaron al señor Inostrosa por el delito de organización criminal. El plan B, no es cierto, solamente acusamos a Inostrosa por el delito de organización criminal y los excluimos a los otros ex consejeros, por supuesto, porque eso de alguna manera debilita la estructura o la hipótesis de trabajo de la estructura de la organización criminal. Y el Consejo Nacional de la Magistratura ha jugado un rol tan importante como los jueces supremos involucrados, los fiscales supremos involucrados, los jueces de primera instancia, de segunda instancia, el señor Walter Ríos, los empresarios, Camayo, Oviedo, el señor Mendoza, los abogados que se encuentran involucrados en estos hechos de corrupción. Esta es una organización criminal que trabaja con diferentes brazos. Recordarán ustedes el caso La Centralita, pues bien, es parecido aquí, ¿no? Hay un brazo político, hay un brazo legal, ¿no es cierto? Hay un brazo económico, empresarial, un brazo judicial. Un último tema regional que es el de Cajamarca. Esperemos que el Congreso de la República retome ese tema porque hay nuevos elementos de juicio que permitiría que se vuelva a discutir esta denuncia contra los ex consejeros si los tengamos denunciados por este delito. Brevísimamente, Gregorio Santos en Cajamarca, ¿en qué situación judicial se halla? Él tiene un proceso por 12 hechos de colusión, el juicio oral continúa. A nuestro juicio está demorando bastante, aunque hay dos audiencias por semana en la base naval del Callao. Estamos casi en la fase final. Yo espero que tengamos prontamente una sentencia porque a criterio de la Procuraduría y de acuerdo a lo que ha trabajado el Ministerio Público, la acusación es contundente contra este señor. La Procuraduría de Anticorrupción ha solicitado al fiscal a cargo del caso que a este señor Gregorio Santos, de quien se ha demostrado que el señor ha estado incumpliendo las reglas de conducta de la comparecencia que le han dictado, nosotros hemos pedido que el fiscal pida la revocación de ese beneficio y le ordenen una prisión preventiva. Nos hace saber cuando hayan decisiones. Muchísimas gracias, Amado Enco, por su presencia acá. Recuerdo que usted es el procurador titular de la lucha contra anticorrupción. Nueve en punto de la mañana, titulares de la hora, y regresamos a presión de noticias. Muchas gracias.